Hoy comprobé que no me quieres Y no es difícil aceptarlo Porque mi corazón sí puede Asimilar este fracaso Y ahorita mismo voy pa'l valle Donde mi tigomis quebranto Entre acordeones y cantares Y pronto te estaré olvidando Entre acordeones y cantares, amor Y pronto te estaré olvidando Tú sabes que yo vivo Enamorado del valle De la nota bonita De Emiliano Zuleta De los versos sentidos De Gustavo Gutiérrez Que alivia mis pesares Y vivo enamorado De la increíble leyenda Del gran Francisco el hombre De la gente que añora Que Iván regrese al valle Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Uy, uy, uy Enamorado Uy, uy, uy Vivo del valle Uy, uy, uy Enamorado Uy, uy, uy Vivo del valle Aunque tú Ya no me quieras Aunque tú Desde ahí me duela Y quizás No encuentre a nadie Como tú Aquí en la tierra Uy, uy, uy Enamorado Uy, uy, uy Vivo del valle Uy, uy, uy Uy, uy, uy En el amor Se gana y pierde Y en este caso No se sabe Si pierdo yo Por no tenerte O ganas tú Por despreciarme Valle du paro Tierra mía Cuando te añoro En la distancia Ando buscando Un nuevo día Para volver Como Dios manda Tú sabes Tú sabes Que comparto Con la mujer humilde Que ama Intensamente Con las sanas Costumbres Que el hombre Bueno adquiere Y la vida Pasible Del indio En la montaña Y vivo enamorado Y vivo enamorado Del festival Que un tiempo Sirvió para expresarme Y desahogar mi pecho O al niño con la madre Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Uy 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 enamorado Uy 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 vivo del valle Uy 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 enamorado Uy 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 vivo del valle Aunque tú Ya no me quieras Aunque tú Desde me duela Y quizás Y quizás No encuentre a nadie Como tú Aquí en la tierra Uy 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 enamorado Uy 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 vivo del valle Uy 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 enamorado Uy vivo del valle